Música Pasan 4 minutos de las 8 de la mañana, seguimos tocando temas de nuestra realidad. Si saben que el CONAP ha dado una extensión en el plazo para registrar a las aves o a los animales la fauna exótica de nuestro país o esa fauna silvestre que está en peligro de extinción. Y esta mañana nosotros vamos a hablar precisamente con representantes del CONAP para que nos cuenten qué significa esta nueva ley y claro, cuál es el fin, qué es lo que pretende realmente en nuestro país. Le damos la bienvenida a Alan Marroquín, el director de Vida Silvestre del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Alan, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buen día, gracias a ustedes. Bueno, ocupado esta semana, le preguntaba, ¿verdad? Hace unos minutitos. Así es, tenemos una afluencia masiva de personas que lamentablemente se abocó a la institución el último día que teníamos de plazo original, de los tres meses, para efectuar el registro de animales no exóticos, sino que silvestres, nativos de Guatemala. Y eso nos provocó un congestionamiento particular, ¿no? Sin embargo, se consideró por las autoridades que era pertinente extender ese plazo. Como se hizo efectivamente, un mes más hasta el día 15 de abril próximo, la gente tiene la oportunidad de continuar acercándose a la institución y consideramos que así los vamos a poder atender de mejor manera, paulatinamente en todos esos días y que esperamos que la gente siga atendiendo ese llamado para cumplir con la ley de las protegidas. Perfecto. Esta ley, bueno, o este registro, la verdad es que fue publicado, ¿no? En noviembre del año pasado. O sea, que los guatemaltecos tenían desde noviembre del año pasado para registrar estos animales. Así es, tres meses. Este normativo, que es un normativo para el manejo de la fauna silvestre, de los animales silvestres, estipulaba un plazo de tres meses justamente, ¿verdad? Que concluía este lunes que recién pasó. A pesar de los esfuerzos en la divulgación y todo, pues la gente lo dejó a última hora, ¿verdad? No vio la seriedad de la situación y llegó a última hora. Sin embargo, tenemos esa oportunidad y esperamos que toda la gente que tenga animales silvestres, nativos de Guatemala, y que tenga ya mucho tiempo de estar con ellos, animales que lamentablemente ya no se pueden liberar, ya no se pueden reintroducir a su hábitat natural, entonces lo que queda es que lo registren en el CONAP y así nosotros le damos el seguimiento a esas colecciones para que ya no crezcan. Lo que queremos es que esas colecciones se queden como están y que ya no crezcan, para que no se fomente el tráfico ilegal que nosotros combatimos por ley. Alan, danos un ejemplo de estos animales silvestres de Guatemala, o sea, los más comunes y aquellos que uno quizá no se imaginaría que existen en los hogares guatemaltecos. Así es, hay una gama bien amplia de animales silvestres de Guatemala que la gente tiene como mascota. Los más representativos, pues son los citáceos, o sea, las aves donde están incluidas las guacamayas, todos los loros de Guatemala, las pericas de Guatemala, son de los que mayormente la gente ha llegado a registrar, pero no se restringe a ese grupo. Tenemos muchos mamíferos silvestres como mascotas, como tigríos, como mapaches, como pisotes, tepescuintles, por ejemplo, cotuzas, un montón de animales nativos, que son como los preferidos por la gente. No hay cierto apego de la gente por los animales, pero lo que nosotros le damos como opción a la gente es que compre animales en las ventas de animales exóticos, no nativos de Guatemala, exóticos, que vienen de otros países, que son reproducidos en cautiverio para ese propósito, para ser mascotas, y que son animales que no contravienen nuestras leyes y que no afectan nuestro patrimonio natural. Por ejemplo, pericas australianas, periquitas del amor, cocotilos, canarios, ese tipo de animales no se registran porque son exóticos, como mencionaba, y la gente los puede adquirir, les dan una factura y no hay ningún problema. Ya no tiene que hacer estas filas para registrar a sus animalitos. Exacto, porque lo que queremos es cortar eso, la demanda de animales nativos de Guatemala silvestres y lamentablemente la mayor parte ya amenazados de extinción. Eso te iba a preguntar, o sea, el fin de este registro y el fin de esta ley es precisamente proteger toda esa fauna silvestre que existe en nuestra Guatemala, que bien me mencionabas, están muchos en peligro de extinción, me mencionabas un dato interesantísimo sobre las guacamayas, cuéntanos un poquito acerca de cómo se ven estas especies amenazadas. Sí, ese es un ejemplo de lo más alarmante que tenemos en el país. Todas las especies son muy valiosas, pero las guacamayas particularmente, porque venimos manejando un número aproximado por los estudios poblacionales que hay, es solo en Petén, que es donde se distribuye la guacamaya roja, que es la única que queda en Guatemala. Es nativa de Guatemala. Es nativa de Guatemala, o sea, de toda esta región, y la tenemos acá. La verde se extinguió hace mucho tiempo del territorio guatemalteco, la roja es la que queda. Venimos manejando un dato de aproximadamente 300 ejemplares en el medio silvestre. Sin embargo, tenemos muchas solicitudes de registro de colección de gente que tiene guacamayas. Va a ser muy doloroso darnos cuenta, después de que termine este periodo, y sistematicemos toda la información que tenemos, va a ser muy difícil asimilar que va a haber más animales, probablemente, en las casas de esta especie que en el bosque. Entonces, eso es realmente alarmante, y a nosotros como CONAP, como autoridad que tiene el mandato del resguardo de la diversidad biológica por el beneficio que le da la gente, es de suma urgencia el ponerle atención a un tema que hasta ahora se ha visto como muy normal, ¿no? Y nosotros queremos que se identifique ahora como un problema nacional al que hay que darle solución paulatinamente. Y es que bien me decías que muchas de estas especies silvestres no se reproducen en cautiverio, ¿no? Exactamente. Es decir, las atrapamos, las domesticamos, y ahí se quedan, o sea, ya no hay manera de reproducirlas. Así es, en cautiverio las personas no pueden replicar las condiciones en que los animales vivían, en el bosque natural, de donde nunca debían de haber salido, ¿no? Entonces, ahí están las parejas de animales que nunca se van a parear, nunca se van a reproducir, entonces son animales biológicamente muertos para nosotros. Ya no cumplen su función en las áreas naturales y ahí están, para eterna memoria, enjaulados, enclaustrados en una colección privada y perdimos en el bosque ese potencial reproductivo que teníamos. Es por eso que le ponemos bastante atención a ese tema. ¿Qué le dices a las personas, a los guatemaltecos que quizá no comprenden la importancia de resguardar a estas especies nativas de nuestra Guatemala? Porque la verdad es que uno se imagina yendo a Petén sin ponte las guacamayas y otros animales, los monos, precisamente, ahí presentes. No sería lo mismo, ¿verdad? Pero explícanos, entonces, la importancia de conservar estas especies. Así es, nosotros siempre le decimos a todos los usuarios, a toda la población cuando nos dirigimos a ella, que lo primero es amar lo que tenemos, tener un apego verdadero por nuestra riqueza natural, un apego por los animales y plantas del país que son fabulosos. Que Guatemala es uno de los más diversos. Así es, Guatemala está incluido orgullosamente dentro de los 19 países megadiversos afines, porque tenemos mucha biodiversidad por área de territorio. Entonces, pero ese apego no quiere decir el apropiarse ilegalmente de lo que está para beneficio particular, para un gusto particular de una colección que no nos lleva a ningún lado. Entonces, lo que le decimos a la gente es que es un patrimonio del Estado de Guatemala, de la nación, que debe de respetarse. Si la gente quiere tener mascotas, es mejor hacer uso de ese recurso que tenemos importado, que viene de otros países, que se reproduce con ese fin, e ir abandonando paulatinamente la demanda de estos animales, porque lo que la gente hace al comprarlos es fomentar el tráfico de vida silvestre, hacer la bolsa de los traficantes, que hacen un modo de vida de eso, de estar sacrificando poblaciones completas de animales. Se les mueren muchos en el camino para que una gente compre uno o dos loros, por ejemplo, o un par de monos que a los cinco años ya no los quieren porque ya no los aguantan en la casa. Entonces, ese sería el llamado que hacemos, para que lo meditemos profundamente, que con apego y amor al patrimonio natural nos ordenemos, ya abandonemos esa idea de tener ese tipo de animales en las colecciones. Eso no nos lleva a ningún lado y amenaza la riqueza natural que tenemos en el país. Perfecto. Bueno, las personas que aún no están enteradas o aquellas que todavía tienen dudas respecto al registro, ¿cómo es el procedimiento de este registro? Hay un plazo hasta el 15 de abril. Así es, se extendió un mes más. Nosotros estamos atendiendo diariamente en un horario de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, de lunes a viernes. Estamos atendiendo de 200 a 300 personas por día, con un número en el mayor orden posible. Solo les suplicamos a la gente que se informe que del sitio web de CONAP pueden descargar ahí el formulario que se llena y se ven los requisitos. Si no, se los mandamos vía electrónica o si no pueden llegar a la institución y ahí se les da de manera física. Hay tres maneras de obtenerlo. Nosotros asesoramos a la gente permanentemente, incluso en las filas en la institución para ver que lleven su papelería completa. Identificamos los ejemplares, vemos si son nativos de Guatemala. ¿Hay que llevar los animales? No, de ninguna manera no. La gente puede llevar fotografías o en el celular y nosotros le decimos qué animales son por si la gente tiene dudas, porque a veces la gente llega y son animales exóticos. No tiene que registrarlo, le decimos que no es necesario. Entonces, la gente puede consultarnos abiertamente y antes de llegar, exhorto a la gente a que con toda confianza se acerque a la institución, porque es un trámite administrativo necesario y es importante que la gente esté en ley en esta situación tan delicada para nosotros. Exacto, tan delicada para todo el país. Las multas o el castigo que puede venir por no registrar también a estas especies es bastante alto. Sí, lo que sucede es que si la gente no acude y no registra la colección, entonces va a continuar con una colección ilegal. Y la gente que tiene colecciones ilegales, pues está supeditada a lo que dice la Ley de las Protegidas, que tipifica el delito de tráfico de vida silvestre y estipula una pena. En el caso de que una persona sea ligada a proceso y condenada, una pena máxima de 5 a 10 años de prisión y una multa de 10 mil a 20 mil quetzales. Es un riesgo que la gente corre al tener una colección de animales silvestres nativos de Guatemala amenazados de extinción de manera ilegal. Entonces, invitamos a la gente a que mejor se acerque y regulariza su situación en la medida de lo posible para no correr esos riesgos innecesarios. Y lo más importante, para colaborar con la preservación de la, en este caso, de la fauna silvestre nacional. Claro, que nos hace tan únicos en el mundo, ¿verdad? Exacto. Guatemala, con esa riqueza que tenemos tanto que ofrecer, tenemos que aprender a valorar lo que es nuestro, apreciarlo realmente. Bueno, Alan, gracias por haber estado con nosotros esta mañana explicándonos un poquito más acerca de este registro. Hay que entonces ir con paciencia, me imagino las personas, porque sí son largas esas filas y esa atención personalizada. De cierto modo, también quizá lleva un poquito de tiempo, ¿verdad? Sí, sí, gracias a ustedes. Y estamos, reiteramos como CONAP la mejor disposición de atender a toda la gente en la medida de nuestras posibilidades, con mucho gusto, con mucho interés y con mucha alegría. Nos da alegría ver tanta gente acercándose al CONAP, que comprenda lo que el CONAP hace, el mandato que tiene y que comprenda la obligación que tiene como ciudadano guatemalteco. Entonces, estamos en la mejor disposición de atender a toda la gente. Le suplicamos que planifiquen su tiempo para llegar y que no nos pase otra vez lo mismo, que el último día de prórroga vaya a estar toda la gente ahí, porque no es lo más conveniente, ¿verdad? Exacto, que es el 15 de abril, el último día de esta prórroga. Y mencionas algo tan importante, sí, que bueno ver la fila de guatemaltecos, porque quiere decir que están cumpliendo con la ley. Exactamente. Muchísimas gracias, Alan, por haber estado con nosotros esta mañana. Tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar enseguida. Recuerde que BLM Revista viene a continuación. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!